En el terreno de la información local, Yucatán está entrando al ojo del huracán político por la despenalización del aborto, un tema polémico que va a abrir el debate entre la sociedad yucateca y la confrontación política desde el poder legislativo. Ayer, ayer mismo se puso ya en la mesa volver a debatir, a discutir este tema desde la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, donde se insiste en abordar este tema de la despenalización del aborto promovido por los diputados del partido Morena. Ahora bien, vale la pena recordar que la despenalización del aborto es un tema de debate nacional, donde hasta el día de hoy los congresos locales que la han aprobado son, por ejemplo, Hidalgo, Baja California, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Colima y Sinaloa. Vaya, sin lugar a dudas, ahora Yucatán estará ya bajo la lupa nacional para conocer cuál será la postura del poder legislativo y en especial de los 25 diputados que llevan la representación de los yucatecos en la máxima tribuna, que es el Congreso del Estado de Yucatán.